en la noche cuando venga el orto quedaron en vivo mi amor ya estuvo en vivo en la noche usted también porque si para que decirme que yo le voy a para grabar algo ahorita no porque no hay nada pero ya me voy a ir para el para el barrio tropical pero ahorita solo está bailando María Castro ya me voy a ir para allá a ver a ver que hay ahí con todo el respeto las leyes se respetan ya dijeron que ahí no pueden vender que hacen de necio vendiendo en el centro de San Salvador hay muchos más lugares que pueden hacerlo dice dice Vanessa saluditos a la señora de Camisita Azul hola amigo de Camisita Azul Daniela Lolita ya le digo bien bien Andrés la de negro es la mamá de Daisy saludito ay Dios sabía que era la mamá ya le mandó un saludito miralo ve miralo ve como mueven le escucho un bolbolito dice no pues ya que estaba ya no en contento ay no mira la guanatita no ha venido no ha venido Dora Cobal yo por eso solo con mis hijos me tomo fotos no tenemos por qué idolatrar otro mortal igual que eso es verdad eso es verdad Neodorita Dora exactamente dice la loca cuando Dios te dice donde está la guanatita bailando no ha venido Vida allí hola Vida allí bienvenida como está bienvenida saludte a mi canal ya que no se mete mucho saludarme que barbaridad hay más de 200 como está dos minutos por un like que se dejen like para Cristia la usita dice muchísimas gracias Vida allí por estar ahí ayudándome salúdame 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 después de 60 centavos al día ahí apareció apareció Diego aquí sí estamos bien bien bienvenida se va a cazar pero no sabemos cuándo ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, esto! Dice, pues, la verdad no sé cuál es el punto donde, Diga Maya. No te pide allí, diviértete, saludo, buenas tardes, dice. Quiero mi bienvenida, Cristian. Es que yo no puedo poner esas cosas que pone, que pone, diviértete y en mi teléfono no sale. No sale mi teléfono. Yo que en aquel día le dije a él y me dijo que si no se podía porque, porque no sé qué. Vamos a ver. Quiero ver todo esto. Pero bienvenida a Vida allí, gracias por estar aquí apoyándome un ratito. Digo, Diga Maya, no quieren vivir ordenados, dice. No quieren vivir ordenados. Saluda para la catrachita, dice. Dice, Berta, ¿nosotros la saludamos? Voy a manejando, el pueblo les escucharé, dice Vida allí. Vaya, pues, maneje con cuidado. Concentración, adelante. Vida allí está bien, no se preocupe, dice. No se preocupe, yo no puedo ver porque le pongo justamente a punto de los lentes y no sale. Digo, Berta Rubio, hola teniente, saluditos, mi clase desde Ecuador y a Víctor dice saluditos. Digo, ¿qué es lo que se quiere la venta? Digo, ¿qué es lo que se quiere la venta? Digo, ¿qué es lo que se quiere la venta? Todo el elemento allí está, viste que está el carajo de la venta, por ejemplo, en la venta, por ejemplo, en la venta. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, está bien. Ahí está, eh. Creo que porque está muy lejos. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Y ya está. 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 Y ya está.